El camino de la vida es muy largo, pero se transita muy rápido. Por eso es importante que cada uno de nuestros pasos deje una huella, que con el tiempo sea imposible de borrar. Y es así, paso a paso, como se construye el legado de los grandes líderes. La gente me pregunta, ¿dónde ves algo increíble? Es como Silicon Valley. Yo digo, más de cualquier otro, es en México. Aquí se enseña el futuro de lo que estamos viviendo hoy. Es increíble el trabajo que hace Fundación Carlos Slim. Steve Posnack, cofundador de Apple. Un auténtico liderazgo es aquel que nos impulsa a crecer. My first words of thanks, sir, to our gracious host and chairman, Mr. Carlos Slim. The belief also that new technologies, especially broadband, offer vast potential for more inclusive and sustainable approaches to development. Esto nunca había sido tan importante como hoy. Irina Bokova, directora general de la UNESCO. El liderazgo solo puede proceder de un trabajo incansable por el bienestar social. Esta contribución de Carlos Slim demuestra el liderazgo global de México en salud pública y el espíritu de compromiso internacional para garantizar que toda la población latinoamericana pueda disfrutar del éxito en la lucha contra la ceguera de los ríos que celebramos hoy en México. Jimmy Carter, fundador del Centro Carter. Ejecutando planes que reinventan los modelos hasta ahora conocidos. Esta semana estoy emocionado de estar en México participando en una serie de eventos con Carlos Slim, a quien he tenido la fortuna de conocer por su perspicacia en los negocios y también por sus enfoques innovadores en filantropía. Bill Gates, fundador de Microsoft. Y que con sus decisiones da vida a nuevas historias que hacen posible los sueños de un mundo mejor. Y de todo lo que me ha contado el señor Slim, con todos los que he platicado en la fundación, nos impresiona tanto que su corazón está tan enfocado permitiendo que definitivamente la gente en México y Latinoamérica alcancen su potencial. Salman Khan, fundador de Khan Academy. Este apoyo nos permitirá aumentar nuestra comunicación con personas con discapacidad intelectual y de desarrollo en México y en otros países de la región. Durante muchos años, Carlos Slim ha sido un gran amigo para mí y para Best Buddies. Estoy muy contento por esa generosidad increíble y un gran gesto de confianza en Best Buddies. Espero que el liderazgo de Carlos inspire a otros a participar como donadores. Anthony Kennedy Schreiber, fundador y presidente de Best Buddies International. Mirando siempre hacia el futuro. El ingeniero Carlos Slim Melú está haciendo un compromiso visionario con la salud pública en América en dos sentidos. Primero, al reconocer que el progreso de la salud pública se debe basar y construir a partir del entendimiento de las bases genéticas de las enfermedades. Y segundo, al reconocer la importancia de crear vínculos científicos profundos entre México y Estados Unidos para desarrollar una causa común. Eric Lander, fundador y director del Prod Institute del MIT y Harvard. Buscando siempre igualar oportunidades para todos. Estoy muy emocionado por la oportunidad de llevar en gran escala el modelo de microcréditos de Gramin a México. Y estoy muy agradecido con el señor Slim y su fundación por aportar los recursos necesarios para hacer de Gramin Carso una realidad y mejorar la vida de las personas pobres en México y otros lugares. Profesor Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz y fundador del Gramin Bank. Y que con su visión, modifican el eje de la discusión sobre la actividad social. Carlos Slim es uno de los filántropos más importantes del mundo, de cuya actividad altruista la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Él ha utilizado sus recursos para ayudar al desarrollo de comunidades en los países donde operan sus negocios. Recientemente, creó el Instituto Carso para la Salud, el cual se diseñó para dar un nuevo enfoque al cuidado de la salud en México. Tiene listas, inversiones por 4 billones de dólares para promover la educación y la salud y mayores desafíos. Y recientemente anunció una inversión adicional de 6 billones en varios programas, incluyendo su fundación Telmex. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos y fundador de la Clinton Foundation. La mayoría de las veces, los grandes líderes no se detienen a pensar en sus logros por mantenerse siempre atentos a la siguiente gran decisión que tomar. No es fácil para mí o para cualquier otro resumir en solo algunas palabras las cualidades de un hombre tan admirado y con una trayectoria tan interesante. Pero sé también que don Carlos es un hombre modesto y la modestia es una característica de los grandes. Doctor Lujan Mamud, embajador de Líbano en México. Pero al observar su camino, descubrimos un gran legado que debemos compartir y continuar. Pues al final nos vamos sin nada. Solo dejamos nuestras obras, familia, amigos y quizá una positiva influencia por lo que en ellos hayamos sembrado. Son ellos, los líderes, quienes inspiran a las nuevas generaciones. Es así que el liderazgo es capaz de transformar la vida de millones de personas gracias a la fuerza de sus ideales y nos demuestra, con hechos, que no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad en los objetivos. Porque el verdadero liderazgo impulsa los sueños de la humanidad. Y es así como se logra cambiar la historia. Recibimos en el escenario de México siglo XXI al ingeniero Carlos Slim Elú. Ya estoy conectado. Mucho éxito. Gracias. Está bueno, parece. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en este evento tan especial, tan particular, tan interesante y extraordinario, que fue creado por Arturo hace ya muchos años y que sigue siendo el organizador, el creador, el que invita, el que nos da la sorpresa con invitados tan destacados como los que han venido hoy y los que vendrán en la tarde, como Alpachino y otros, y en la que todos aprendemos, en la que todos aprendemos mucho. Gracias, gracias por estar acá, a todos los jóvenes universitarios y a varios amigos que nos acompañan en esta reunión el día de hoy. Quisiera, o trataré, de hacer un rápido recorrido por la historia de la humanidad. Entonces, pediría que si me pueden poner una tablita ahí de... No están las tablas, ¿verdad? Creo que las ponen aquí. De la historia de la humanidad va a ser relativamente rápido para tratar de llegar a los paradigmas de esta nueva civilización, los desafíos y algunas propuestas de algunas posibilidades. Bueno, lo que tenemos, hasta donde tenemos más información, aunque todavía falta mucha investigación, que por cierto se está acelerando últimamente, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto, todos los estudios antropológicos y arqueológicos, es de dos millones de años aproximadamente, cuando alguno de nuestros antepasados, el Homo erectus, ya tenía un cerebro de 900 a 1.000 centímetros cúbicos, que es la mitad de lo nuestro, pero que es más del doble de los primates. Y este ancestro emigró, dicen que 1.900.000 años más o menos, a Europa y a Asia. Entonces ha sido muy importante todo esto que ha pasado, porque esa inmigración permitió la expansión de nuestros ancestros por todo el mundo durante esos años. Obviamente fue una vida muy difícil, se dedicaban a sobrevivir, se expandieron, como digo, y vivieron seis glaciaciones. Algunos dicen que cinco, en la tabla que les iba a presentar, que me tienen... Ah, esta. No sé si se ve bien. Que son seis glaciaciones, lo que está azul arriba son las glaciaciones, los otros son periodos interglaciales, es una escala logarítmica, por eso se ven tan chicas algunas de las... en la gráfica. Entonces durante ese tiempo este hombre estuvo expandiéndose, sobreviviendo las glaciaciones, moviéndose a todo el mundo. En Europa probablemente se evolucionó al Neandertal con mutaciones. Y nosotros en África, supuestamente nos originamos hace unos 200.000 años ya el Sapiens Sapiens, pero como aparte de que hay muchas dudas en todo eso y no hacer más largo la plática, les diré que hace como unos 10.000 años, obviamente no se terminó a los 10.000 años en punto, sino que fue un proceso de varios siglos, si no es que todavía más largo, de que se empezó a calentar la Tierra y empezó a desaparecer esa fuerte glaciación, ese fuerte frío que duró muchos años. En esa última glaciación, supuestamente duró 60.000 años según esta gráfica y terminó hace unos 10.000 años. Al terminar esa glaciación, ¿qué pasó? Empezó a descongelarse el Ártico, la Antártida, en los continentes empezó también a haber deshielos. Eso, aparte de que provocó grandes tormentas y seguramente varios diluvios para poder llegar a llenar ese proceso, durante esos años fue también muy intenso, muy difíciles de sobrevivir, esas descongelaciones, ese calentamiento por las grandes tormentas, los grandes diluvios y porque el mar subió, según los cálculos que dan algunos, 120 metros. Es decir, que el mar subió 120 metros al descongelarse, toda el agua que había en el continente fluyó hacia el mar. Como antes, cuando hay glaciación, el agua se va quedando en los continentes y el mar baja de nivel. Quiere decir que hace 15.000, 20.000 años, 25.000 años, el mar estaba más de 100 metros abajo de lo que está hoy. Y eso es lo que permite que se muevan de África hacia Europa, Asia o pasen por América al Estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Esa es la parte importante. Como hoy se habla que con el calentamiento global es probable que en unos años, unas décadas, pueda subir, hay una probabilidad que suba más la temperatura y se sube, puede subir un poco más el nivel del mar de lo que es hoy. Bueno, entonces, conforme ocurrió esto, pasó que esa agua en exceso, ya no era hielo, empezó a crear flora y empezó a crear fauna. Entonces, formaron en muchos valles y entre ríos, muchos lugares donde había abundancia de flora y abundancia de fauna. Esos lugares que históricamente aceleraron más su proceso fue Mesopotamia, que Mesopotamia quiere decir entre ríos, entre el Leófrates y el Tigre. Fue en China, en el Río Amarillo, fue en el Nilo y hubo seguramente multitud de lugares donde abundaba la flora y abundaba la fauna. Eso dio lugar a que el ser humano, nuestros antepasados relativamente recientes, se fueran quedando en los lugares donde podían dejar, podían tener el alimento que requerían y se volvieron sedentarios. Eso empezó a pasar hace unos 10 mil años y eso dio pie a que esos grupos conforme se iban asentando, iban creciendo, iban creciendo, iban teniendo distintas actividades, más cosas que hacer, ya no solo tenían que buscar el alimento para sobrevivir, sino que ya tenían el alimento a la mano y había muchos que podían hacer otras cosas. Y es como se inicia, como comienza la civilización. Yo pienso que el Valle de México, que como muchos sabrán, o casi todos, era una especie de paraíso también. Había siete lagos, había muchos manantiales. Si ven un mapa hidrológico del Valle de México, está lleno de ríos por todos lados y por eso todos los que venían se iban quedando y se fueron quedando diversas tribus que iban creciendo. Supuestamente los grupos eran pequeños, los grupos antes de de que terminara la glaciación eran de 40 o 50 personas. Muchos desaparecieron, muchos, y hay quien piensa que hubo un alto riesgo de que los seres humanos desapareciéramos en esos tiempos. Entonces, si me pueden pasar la otra láminita. Bueno, entonces, la sociedad, los seres humanos empezaron a formarse en esos lugares, en esos paraísos terrenales, empezaron a vivir, empezaron a pensar, a progresar, a crear, a innovar y es donde la capacidad del ser humano de innovación y de creatividad empieza a dispararse. Y aunque son 10 mil años, probablemente, cuando menos en los últimos 7 mil años, quizás un poquito más, aparecen grandes culturas, grandes pueblos como los que pongo ahí a la izquierda. yo les recomiendo que ustedes piensen en algunas otras personas y lugares. Son los sumerios, que aparece la escritura, los egipcios, los chinos, los fenicios, los mayas, los griegos, los romanos. Cada uno de estos grandes pueblos hicieron grandes contribuciones a la humanidad. Y lo que es interesante es que en esa civilización agrícola, cuyo final no está muy determinado, inclusive todavía hay muchos poblados y pueblos y ciudades y quizás algunos países que viven con un gran, con los mismos paradigmas agrícolas, se nacieron y vivieron y destacaron los más notables seres que ha habido en la humanidad, en mi opinión. O sea, esos grandes seres que vivieron durante esos años, yo les recomendaría que jugando hagan su listita, a ver cuántos agregan y a lo mejor tachan algunos de los que tenemos aquí. Pues son en la parte religiosa desde Abraham, Moisés, Cristo, Buda, Mahoma, en la música, en el arte, en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia, Newton, bueno, todos, todos ellos que vivieron en esa época son los que, los griegos, los romanos, Florencia, todo, todo, todos son personajes excepcionales. Si estoy muy serio es porque creo que me concentro mejor serio que cuando, que riéndome. Entonces, pero estos son los grandes personajes de la humanidad que han sido fantásticos y que han dado un gran lustro y nos dieron las bases y nos heredaron los grandes avances. Si ponemos la otra que sigue, ahí hay algunos avances que ahí sí se divertirán más y lo hacen. Si lo hacen, pues, todo, la agricultura la desarrollaron, el riego, el fertilizante, el molino de viento, los molinos de agua, todo, todo desarrollaron, eso es en la producción agrícola, en la ciencia, en la filosofía, Newton, pero nos vamos a Grecia, los grandes científicos, filósofos, arquitectos, escultores, creadores, todo, todo, todo lo que hemos heredado de ellos. Y estos son algunos de los grandes avances que desarrollaron, entre ellos están el alfabeto, la escritura, los números, los números arábigos, pónganse a hacer operaciones con números romanos y verán que no llegan a mucho, muy lejos. Entonces, todo esto son avances fantásticos que se dan en esa época. Los gobiernos, la organización, todos estos fueron avances de estos grandes personajes que vivieron durante esos años. Sin embargo, si nos pasamos a la siguiente, esta sociedad tenía un grave problema. de que se basaba en la explotación del hombre. Entonces, era una sociedad en la que había inmovilidad social, había un poder monolítico, no había libertad de ningún tipo, la ignorancia era característica de esta sociedad. Ahí puse algunas de ellas, el poder monolítico, en que el poder militar, el poder político, el poder religioso y el poder económico estaba en una persona o en un grupo reducido de personas. La esclavitud, la inmovilidad social, eran usuales las guerras, las guerras por conquistar más tierra y por saquear a los vecinos o para expandir los imperios y las áreas de control. La sociedad era muy insalubre, había una hostilidad ambiental, había una gran pobreza, porque lo que se explotaba era la persona en su trabajo físico. Entonces, la pobreza era también materia de esclavitud de muchas personas, a veces se hacían guerras para hacerse de esclavos y desgraciadamente el ser humano abundaba, en especial los esclavos, por eso esos tratamientos. De repente vemos algunos barcos preciosos de vela, que es otro de los inventos de la sociedad agrícola, y vemos los remos que se ven muy bonitos, pero ahí tenían encadenados esclavos que tenían que remar hasta que se murieran. Entonces, esas eran las características de esta sociedad. Después, les decía que aunque no se conoce bien la fecha, hay un cambio, a pesar de todos los cambios que hubo, ninguno transformó o cambió estos paradigmas. No fueron suficientemente importantes los cambios para cambiar los paradigmas, aunque eran sumamente importantes. ¿Y por qué? Porque lo que cambió los paradigmas fue cuando la fuerza física deja de ser el factor fundamental de la vida social, cuando ya no se requiere mucha fuerza física y la fuerza física se puede sustituir por máquinas es cuando viene el cambio de paradigmas. Ese cambio de paradigmas lo dio el motor de vapor, pero el motor de vapor fue un invento desde el siglo primero por un griego que vivía en Alejandría, Herón, que desarrolló el motor de vapor y que luego a mediados del siglo XVII se desarrolla el motor de vapor también ya con más uso, no es hasta que James Watt mejora el motor existente, lo hace muy eficiente cambiando el condensador haciéndolo afuera del motor que logra usarse de manera intensa, tan intensa que transforma, empieza a transformar el mundo. Eso es un desarrollo del XVII, de finales del XVII, en el XVIII, perdón, del XVIII, por ahí de 1770, 75, en el XIX se vuelve, se expande brutalmente y es una primera gran etapa de la sociedad industrial. ¿Y cómo se utiliza ese motor? Bueno, se usa en los barcos, entonces en lugar de ser barcos de remos son barcos de vapor, se usa en el ferrocarril, aparece el ferrocarril, el ferrocarril hace un desarrollo brutal en toda Europa posterior a ese descubrimiento y luego Estados Unidos, inclusive México en el siglo XIX, se usa en la industria textil inglesa y se usa en la minería y se usa en la construcción, en las grúas, todas de motor de vapor. Entonces, eso crea un gran cambio sin embargo, los efectos son relativamente lentos en la población, pero acelera mucho la economía y de una manera ya masiva empieza a mejorar la población económicamente, empieza a tener mejoras muy grandes porque la productividad del campo se multiplica por 15 o por 20 ya en lugar de hacer con mano de obra y con arado y con bueyes se usa tractores con motor de vapor, etcétera, etcétera. Y viene una segunda etapa, esa segunda etapa es cuando se inventa el motor de combustión interna y cuando se inventa la electricidad. Entonces, empieza a ver los equipos electromecánicos mucho más eficientes, más simples de operar y se da la sociedad industrial, ahí multiplica todo de una manera impresionante y de esa forma la población que no tengo cifras pero que era muy reducida en el siglo 17 cuando se inventa el motor de en el siglo 18 cuando se inventa el motor cuando ya empieza a ser funcional el motor de vapor se multiplica en el 19 y en el 20 usted sabe lo que ha subido en toda la historia de la humanidad para llegar a mil millones nos tardamos dos millones de años pero para subir de mil a siete mil que somos ahora en 150 años se aumentó tanto y por qué porque ya no hay tanta mortalidad la gente vive más años y estos inventos permitieron que las economías crecieran mucho y se expandieran mucho aunque hay un cambio de paradigmas ya en la sociedad industrial empieza a haber una transferencia si ustedes se ponen a pensar que el emperador japonés hasta la segunda guerra venía de la divinidad y que el faraón egipcio descendía de la divinidad y que el tlatoani descendía de la divinidad igual que el inca igual que todos los gobernantes de esta sociedad agrícola a los gobernantes de Europa los coronaba la iglesia etcétera todos tenían esa fuerte relación hay un cambio y empieza la separación de la religión con el gobierno que ha sido yo creo muy afortunado ahorita estamos viendo en donde no se ha realizado los graves problemas que hay de lo de ISIS el yihadismo son lugares en donde todavía la separación del estado y de la religión siguen ligados y ocurren todas estas cosas pues en esta sociedad industrial como transición a la libertad y a la democracia de esta civilización hubo dictaduras y hubo experimentos sociales sobre todo en el siglo XX en el siglo XX se probó con el fascismo el nazismo el comunismo que son propios de sociedades agrícolas de poderes absolutos y fracasaron todas porque no son propias ya de una sociedad agrícola una sociedad agrícola perdón de una sociedad industrial sobre todo una sociedad industrial postmoderna después en el siglo XX conforme la sociedad industrial se fue modernizando y la sociedad postindustrial logró grandes avances las máquinas eran más rápidas más chicas más anchas la productividad subía y subía vino una explosión cuando yo diría que con la electrónica cuando pasamos de lo electromecánico a lo electrónico que vino el chip el transistor etcétera etcétera todo este desarrollo ha sido fantástico que ha impulsado mucho el crecimiento y la innovación y la tecnología y que es la sociedad que estamos viviendo entonces pasamos bueno antes de llegar a la sociedad esta moderna quisiera decir que el pasar de la agrícola a la industrial el cambio de sociedad agrícola a industrial fue enorme fue enorme hubo revoluciones guerras civiles guerras mundiales hubo todo tipo de guerras hubo experimentos sociales y económicos en todo el mundo en muchas partes del mundo y con un costo social y de vidas enorme el único país que nació bien digamos fue Estados Unidos que con los padres fundadores fueron fantásticos porque habían estado en Europa y habían aprendido lo más avanzado que se podía lograr en una constitución muy buena las enmiendas que hicieron fueron todas fantásticas sin embargo dejaron pendiente el sur esclavista porque era agrícola con el norte industrial que no era esclavista y por eso al final después de la independencia a pesar de que no había habido ahí ni reyes ni gobiernos ni elites aristocráticas que gobernaran tuvieron acabaron en la guerra última entre el mundo agrícola y el mundo industrial para unificar a la unión americana ¿cuántos años después? creo que 70 años después no sé cuántos años después de la independencia entonces bueno ahora estamos viviendo una nueva civilización esta nueva civilización se caracteriza porque gracias a los equipos productivos a las máquinas a los sistemas a las aplicaciones a los desarrollos ya no se necesita fuerza física como se necesitaba en la sociedad agrícola por supuesto y menos que en la industrial antes alguno habrá visto tiempos modernos de Chaplin como formaba parte de la máquina y tenía que estar en la división del trabajo atornillando ahora el hombre ya no es parte de la máquina sino que es una especie de pastor de máquinas la está viendo en la computadora la está supervisando desde lejos las máquinas funcionan solas luego hay robots que hacen otros trabajos y el hombre y el hombre ha pasado del trabajo primario de la sociedad agrícola o del secundario de la manufactura de la sociedad industrial a una sociedad moderna de servicios la mayor parte de la población ya en el mundo se dedica a los servicios se dedica a los servicios probablemente en Estados Unidos el agrícola que que hace ciento y pico de años era el 70% de la población agrícola y rural ahora es como el 2% de la población que trabaja en la producción agrícola y el 85% están los servicios entonces es lo que está pasando cada vez va a pasar más las personas se van van a trabajar la mayoría en los servicios y lo que es interesante es que en esta nueva civilización conforme se vuelve más productiva se tiene que hacer mucho menos esfuerzo para hacer lo mismo por eso los programas actuales de trabajo los horarios actuales de trabajo son muy inferiores a los que había hace 80 años o 60 años en que se trabajaba mucho más antes se trabajaba los sábados el trabajo mínimo era de 48 horas pero antes de las 48 horas se trabajaba 60 y antes 72 horas entonces se trabajaba 72 luego 60 los esclavos pues estaban trabajando todo el día como el chiste ese del velero que tenía la buena noticia y la mala la buena noticia es que iba a agarrar el capitán un descanso y la mala es que quería esquiar que se iba a poner entonces ahora ya se necesita menos tiempo ahora si ustedes ven en Estados Unidos trabajan 5 días 8 horas da 40 menos el lunch y el coffee break y eso pues van a andar en 35 menos horas entonces ahora lo más interesante de esta de la modernidad que todavía no se da que todavía los paradigmas están en proceso que no se conocen bien de esta nueva civilización enumeré yo aquí algunos de ellos entonces se vuelve una sociedad terciaria porque pues es de servicio ¿no? le llaman primaria secundaria terciaria porque es una sociedad de servicios a la industrial era la secundaria y la agrícola la primaria es una democracia una democracia más participativa ¿qué quiere decir eso? que la sociedad civil va a participar cada vez más en muchas decisiones y en muchas acciones y en muchas cosas es una sociedad de libertad las gentes cada vez van a ser más libres ya vemos en algunos lugares hay grandes niveles de libertad nosotros creo que tenemos muy buen nivel de libertad diversidad pluralidad ojalá y no haya regresiones como parece de repente con algunos candidatos de por ahí pluralidad derechos humanos antes pues no había por supuesto derechos humanos movilidad social la movilidad social ya no solamente es un asunto al igual que la pobreza y la ignorancia ya no son problemas actitudes éticas o morales son necesidades es por necesidad que debe haber movilidad social educación combate a la pobreza el desarrollo de capital humano es muy importante porque es una sociedad del conocimiento que va muy rápido entonces tenemos que estar todos muy preparados tenemos que estar todos conociendo el mundo y sobre todo que ahora conectados tenemos en el instante que queremos acceso al conocimiento universal eso es muy importante competencia económica acceso universal a la salud conservación del medio ambiente innovación competencia tecnología nuevas actividades económicas aquí las nuevas actividades económicas es muy importante porque esas son las que van a permitir también mayor empleo y la economía está basada en el bienestar social o sea, está sustentada no en la explotación del hombre sino en el bienestar del hombre necesitas que los demás estén todos no marginados sino incorporados a la modernidad que estén preparados que puedan trabajar con cierto conocimiento cuando menos básico o superior y que se incorporen a la economía que formen parte del mercado que formen parte de la economía moderna total que no que no estén marginados de ella entonces si pasamos a la otra los desafíos son muchos yo apunté hay algunos y algunos no son de esta civilización uno es que vemos que hay los países europeos por ejemplo y desarrollados son insolventes a pesar de su alta recaudación como Francia tiene el 55% del PIB lo recoge y aparte tiene del 8% quiere decir que se lleva casi las dos terceras partes del producto el gobierno y aún así tiene un alto gasto público mucha deuda y tienen insostenibles compromisos futuros el más importante es el retiro como decía Carlos la esperanza de vida hoy es 75 76 años pero para el que llega a 60 pues es como 85 se va ampliando conforme van llegando entonces a la edad de retiro las personas van a vivir 20, 30 años más de las edades de retiro y el gobierno los gobiernos no tienen la capacidad de pagarles o les va a pagar unos ingresos o sueldos miserables o insuficientes para no decir esa palabra que no alcanzan para el retiro entonces es un es un problema importante después la inversión pública es insuficiente los problemas de salud los conocemos en todo el mundo también son insuficientes y a veces no de la calidad de sida la ciudad se está envejeciendo la población la salud pública se vuelve más cara porque ya no son vacunas para bajar la mortalidad infantil o epidemias de costo bajo a través de vacunación o de campañas de ese tipo sino que ya son enfermedades crónicas costosas la educación como comentaba también Carlos se ha vuelto vieja e imposible de darla en nuestros países a todo mundo y hay una brecha hay una brecha tecnológica o un puente si no lo aprovechamos es una brecha pero si aprovechamos el desarrollo tecnológico se vuelve un puente rápido para alcanzar a los países desarrollados entonces lo que hay que hacer es volverlo puente para acceder al desarrollo lo más rápido posible o sea se vuelve un instrumento de acceso al desarrollo no se vuelve un obstáculo sino un instrumento por eso pongo que puente ahora si lo margina uno no se desarrolla no se conecta no hay conectividad y no hay uso de esta tecnología o de la tecnología no de esta sino en general nos quedamos atrás la pobreza que sigue siendo muy importante la degradación urbana la degradación urbana lo que pasó es que la ciudad se hizo para una ciudad industrial que pasaba de rural y agrícola lo que está haciendo ahorita China a urbana e industrial ahora hay que hacer una ciudad de servicios la ciudad de México ya no es una sociedad industrial no es una ciudad industrial es una ciudad de servicios y se ha degradado de manera importante en todas las zonas donde había industrias donde estaban hechas la vivienda para las industrias etcétera entonces hay que rescatar todo eso en las ciudades que se vuelve un instrumento de crecimiento de inversión de desarrollo y de empleo y por último bueno puse el desempleo en especial los jóvenes yo creo que hay muchos de estos de estos hay otros adicionales podríamos decir que el agua a mí el agua la verdad no se me hace que sea un problema el agua lo que hay que hacer es conducirla pero pues con los chaparros las aguaceros que hay es increíble que digamos que falta pues lo que pasa es que no la usamos habría que guardarla habría que conducirla habría que separarla pluvial de las aguas negras habría que que consumir agua y traerla en lugar de sobreexplotar el acuífero pues nos hemos ido todos los países por ese o sea que el problema del agua hay que conducirlo resolverlo y administrar el agua entre ellas pues por ejemplo hay problemas ahorita en California en Los Ángeles y en San Diego pues que pongan desalinizadoras o sea hay que hay que hacer hay que dar soluciones a los problemas entonces creo que ya no ponemos las soluciones entonces si quieren vamos planteando algunas no voy a aparecer en esta nueva civilización que apenas están planteando las preguntas o que todavía no se plantean las preguntas y yo trate de dar las respuestas o sea que no no va por ahí pero si hay algunas cosas que son de sentido común y a mi me parecen relativamente obvias ah no pero no la quiten por favor pónganla a ver si la pueden poner la la anterior esa bueno como atacar estos problemas creo que eso es lo principal bueno estuve mencionando desordenadamente lo del agua por ejemplo otro de los graves problemas que están ocurriendo es que las guerras civiles las guerras o los problemas que hay en muchos países han provocado una ola de refugiados enorme brutal que son expulsados por la violencia que hay en estos países y no encuentran a donde ir ya hemos visto los dramas humanos de algunas personas lo que haría sería que las Naciones Unidas empiecen a funcionar más allá de sus organizaciones y que exijan que el país que está con violencia deje parte de su territorio como santuario para que todos los que quieran irse del lugar donde están viviendo que hay violencia se puedan ir a ese santuario protegido por Naciones Unidas y por los otros países del mundo en lugar de que tengan que estar buscando irse a Alemania irse a Europa irse al vecino pues si tuvieran una área suficientemente adecuada en el que por convenio con los que están los beligerantes o por obligación que le imponga el mundo no se puede meter ahí para que queden temporalmente en un lugar dentro de su propio país protegidos y que puedan vivir en su propio país para que cuando acaben estos conflictos funcione otro de los problemas tipo el terrorismo las cuatro T's que dicen el terrorismo el tráfico de armas el tráfico de personas que es un horror el peor el tráfico de drogas y los problemas de corrupciones y de impunidad yo creo que todo eso con transparencia con información abierta este se puede se puede resolver con la información como en el caso de México que está con Planeta en donde uno ver cómo están comprando y en transparencia uno pedir información y control y regulación de armas es necesario que se controlen sobre todo las armas que pueden ser de alta violencia porque al final lo que está pasando en esas guerras es que si no hubiera armas tendrían que pelearse a pedradas o de alguna otra forma que no sería de esa violencia ojalá y se vayan por esos lugares pero de estos asuntos no sé por cuál me voy porque luego van a ser preguntas no me quiero llevar más tiempo creo que tengo cinco minutos todavía por ejemplo el de degradación urbana la degradación urbana pues lo que hay que hacer es que esas zonas degradadas se restablezcan se revitalicen se les vuelva a dar vida para que la gente viva trabaje se divierta estudie se cure en el lugar que no tenga que transportarse como hicimos en el centro histórico estamos tratando de hacerlo ahí en el rumbo industrial de la nueva Granada igual puede ser en la colonia los doctores que viven trabajan ahí mucha gente pues hay que darle vivienda hay que darles rehacer toda esa zona los institutos públicos de salud Lavallejo Esas viejas zonas industriales hacer las zonas mixtas de uso mixto en donde la gente que ahí trabaja viva etcétera etcétera y la que no viva ahí pues que se cambie y que ahí se genere el trabajo y tener lugares lugares en donde se les pueda ofrecer vivienda habitación a precio adecuado que tenga desde precios muy atractivos para las gentes de menores sueldos a otros para los de mayores sueldos esa revitalización de la ciudad y hacer una ciudad de excelencia en donde tengamos excelencia de salud de educación tecnológica es lo que debe ser la ciudad de México bueno y otras ciudades también levantarlas el desempleo pues ya creo que han oído que lo que creo que tiene que pasar es que en lugar de ir bajando las horas de trabajo y que en lugar de 48 trabajemos 40 o 35 y luego 30 mejor que trabajemos que trabajemos tres días once horas para abrirle espacio a los demás entonces sería trabajar menos días más horas y más años ya no retirarnos a los 60 o a los 65 yo digo que a los 75 será que por ahí ando pero entonces o 70 o 75 pues cuando mejor está uno ya la sociedad ya no es de trabajo le lo presumió Larry antes ahora ya lo sé entonces con eso se quita los países que están que no van a poder pagar esas esos gastos de retiro se resuelve por los dos lados al retirarse uno más tarde son menos años de pagarle el retiro y más años de pago de cuotas entonces en el empleo se abriría un gran espacio pero aparte de eso impulsar las actividades que generan mucho empleo las tradicionales y desarrollar las nuevas actividades que van a generar empleo por ejemplo si la gente trabajara tres días va a tener cuatro días en esos cuatro días se van a generar una multitud de actividades económicas que van a ser generadoras de mucho empleo mucho empleo ya que sea entretenimiento educación capacitación turismo etc y entonces impulsarlas que ya me está faltando dos minutos entonces acelerar acelerar esa parte en lo que es inversión si la inversión pública es insuficiente y en toda la parte del primer punto que se haga con dinero privado los APP o que se financie con dinero privado y que la sociedad civil tenga más intromisión y sea más activa la sociedad civil en todo lo que se refiere a estas actividades en el caso de la salud el envejecimiento de la población y la educación lo que hay que hacer es usar tecnología usar tecnología para educar usar tecnología está en la Khan Academy está en la cursera hay cientos de cursos y que las personas que estudian a través de la red no presencial pues que vayan y presenten sus estudios y se les acredita el conocimiento no la asistencia a un aula se les acredita el conocimiento que ha tenido y cualquiera puede escoger en donde estudiar de que prepararse gratuitamente a través de la red eso es fundamental que se haga yo creo que es una de las cosas que más nos surgen aquí en el país y el de la pobreza bueno yo creo que es muy importante que haya una red social mínima de bienestar que ojalá y fuera ascendente que se gaste en salud y en educación en la formación de capital humano pero la única forma de acabar con la pobreza de manera permanente y digna es con empleo entonces lo que hay que hacer es generar más empleo por eso hablaba yo del empleo a través de de las de los horarios cortos de tres días para generar para dar más empleo y por supuesto promover esa inversión pública que se está dejando de hacer por falta de recursos que se haga con inversión privada lo que permite generar actividad económica crecimiento económico y empleo esa revitalización de los de las ciudades es una generadora de empleo enorme el revitalizar estas áreas va a ser de gran empleo y mucho beneficio para las personas porque en lugar de vivir a una hora a dos horas pues van a vivir se van a ir caminando prácticamente al trabajo y bueno pues la pobreza hay que generar mucho empleo buscar tener cada vez actividades económicas de mayor valor agregado para que los empleos sean mejor remunerados y creo que ya me pasé un ratito entonces si les parece empezamos con las preguntas muchas gracias por un fuerte aplauso por favor y para terminar la sesión de preguntas y respuestas con el primero Carlos de Blue Blue damos la bienvenida al doctor Javier Elguea Solís le recordamos que pueden hacer sus preguntas en los formatos que les entregaron al momento de ingresar a este auditorio y pueden utilizar el hashtag MSXXI para que vía Twitter nos den sus comentarios adelante doctor muchas gracias buenas tardes ya a todos ingeniero muchas gracias muchas gracias dobles por compartir con nosotros su visión esperanzadora de la humanidad del país y por compartir con nosotros esta vocación suya de origen de maestro de pensador que no siempre es tan conocida tan pública y mientras llegan las preguntas de nuestros becarios voy a aprovechar siempre el privilegio del micrófono para hacer un par de preguntas mías la primera tiene que ver con el empresario en la era digital es usted por excelencia el empresario de la era digital el mexicano de la era digital no solamente ha hecho este grupo gigantesco que todos conocemos sino que fueron sus empresas las que trajeron internet a México los celulares y después Facebook Twitter Instagram Snapchat ¿en qué forma cree usted que la era digital y los empresarios en la era digital son distintos de los empresarios de otras eras? Yo creo que no son distintos creo que muchos inclusive serán siendo empresarios en las mismas actividades que han sido siempre no van a desaparecer el que se dedique a la educación tendrá que modernizar sus métodos de estudio el que se dedique a los materiales el que se estudie a la salud pues va a tener que estudiar a lo mejor más genómica o tener genéricos o la nanotecnología para ver por dónde vienen dónde están los avances lo bueno es que todo es más público que nunca entonces tiene acceso a la información de cualquier cosa en los que se dedican al entretenimiento también hay una transformación entonces puede haber cambios en las actividades clásicas o tradicionales y en las nuevas bueno pues acabamos de ver a un empresario se le ocurre una buena idea la idea la chandar consigue recursos con cierta facilidad para iniciar la actividad llega a tener mucha demanda y consigue ya recursos con facilidad para seguirlo haciendo nos comentaba ahorita que estaba muy nervioso que nunca había visto a tantas personas y que le dio taquicardia pero estaba muy contento entonces ya tiene millones de seguidores millones de gente que usan su 200 millones diarios su snap 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 snapchat snapchat y que tiene yo lo voy a tener que empezar a usar snapchat y que no me ha traído el muñequito no gracias gracias y la verdad es que que muchos empresarios jóvenes están surgiendo así yo creo que no todo el mundo tiene que ser empresario ni tratar de ser empresario yo creo que cada quien debe seguir su vocación ahora hay vocaciones muy definidas de tipo empresarial hay otros que tienen vocaciones múltiples y yo creo que muchos de estos que están desarrollando estos nuevos productos tienen una combinación de vocación tecnológica de que les gusta mucho todo lo que se está desarrollando en las aplicaciones está enterado lo que están haciendo los demás al mismo tiempo tienen vocación empresarial a lo mejor les falta un poco la parte administrativa entonces busca quien le maneje esas áreas y hay firmas como John Doer que vino la señora Doer el año pasado que le proporciona todos estos elementos de recursos y de asociados que apoyan la operación la administración y hasta el rumbo y la visión del desarrollo gracias gracias ingeniero si leí bien si escuché bien lo que usted nos dijo ahora durante los últimos minutos esta era digital a diferencia de las otras promete crear mucha más prosperidad que antes piensa usted que esta enorme prosperidad traerá también mayor igualdad en las sociedades bueno yo no le llamaría era digital es una nueva civilización le llaman en realidad es una sociedad de servicios terciaria o de servicios que se sustenta en la tecnología y la tecnología pues viene de la electrónica y de ahí viene lo digital etcétera ya vemos de como como sea le llaman digital de servicios de la tecnología la información y el conocimiento etcétera yo creo que lo importante de esta sociedad a pesar de que me pasé muy rápido cuando hablé de la sociedad agrícola la industrial lo dije demasiado rápido porque ya se me acababa el tiempo el cambio de la sociedad agrícola a la industrial fue muy traumático fue muy difícil porque hubo guerras guerras civiles golpes de estado revoluciones guerras mundiales experimentos sociopolíticos dictaduras en todos lados hubo muchos problemas en el cambio este también es probable y esto lo afirma Toffler este cambio va a tener problemas lo que estamos viviendo son problemas lo que estamos viendo en Medio Oriente y en muchos otros países son problemas del cambio aquí el chiste es que se conduzca el cambio bien yo creo que México está en condiciones de conducirlo bien porque ya no tiene algunos de los atavismos que tienen estos países entonces yo creo que si pudiéramos digamos conducir el cambio esta transformación adecuadamente que no se frene la actividad económica que la educación se pueda hacer de manera moderna masiva de calidad que cada quien pueda ver cómo avanza y cómo se apoya para que avance aunque sea no presencial que tú conoces muy bien cómo está todo lo que se hace ahí lo que hemos hecho y cómo está pasando en el mundo yo creo que esto que digo de las ciudades hay muchos potencial de actividad económica todo lo que hace falta es moverlo un poco me faltó comentar que uno de los factores del problema económico es que la política de tasas de interés bajas y casi negativas se mantenga a largo plazo eso puede ayudar mucho al cambio porque eso hace muy atractivo la inversión productiva y no la inversión pasiva entonces eso permite que haya más recursos de inversión para que haya actividad económica y lo que decía es que lo que necesitamos económicamente como país y el mundo mismo es que haya más actividad económica mucho mayor preparación de la población mayor nivel educativo y no solo educativo académico sino tú sabes que muchas veces es más importante el capacitarse para el empleo o a la gente que tiene un nivel académico la necesidad de capacitación para el trabajo que está desarrollando es mucho más importante por eso lo que tienen que hacer todos los jóvenes lo que hemos hecho todos casi es aprender aprender o sea no no aprendes en la universidad ya estás ya tienes tu título y ya te salís sino hay que aprender a aprender durante toda la vida lo decía Carlos también entonces yo creo que eso es importante y a la vez es muy importante que la gente gane más que tenga más seguridades que las personas tengan más seguridades más oportunidades y buenos ingresos que tenga seguridad en el empleo seguridad en su retiro seguridad en su salud en la educación de sus hijos en su vivienda y que tenga un empleo bien retribuido que mejore las condiciones de ingreso yo creo que el asunto de la desigualdad donde es más importante es en el ingreso por ejemplo si mañana reparten Pemex o repartimos América Móvil y damos acciones a cada quien lo que necesita la gente es un ingreso no quiere mil acciones de Pemex o de América quiere tener un ingreso mejor para tener una mejor calidad de vida de él y de su familia de su familia y de él contra su patrimonio no sé si estuvo sí clarísimo clarísimo gracias una última pregunta de mi parte una frase suya que siempre me gusta recordar repetir es que el empresario es el administrador temporal de la riqueza social y es muy claro que ese es el lugar que usted piensa que el empresario tiene en las sociedades cuál es el lugar que la filantropía tiene en la vida de un empresario como usted por qué crear la fundación y sus programas creo que la filantropía que no son las fundaciones son filántropas filántropas la madre Teresa alguien que da su vida por los demás no este yo creo que la filantropía es la gente que entrega se entrega por los demás nosotros lo que vemos en las fundaciones es como un medio de mejorar la educación de mejorar la la el capital humano estamos muy metidos en programas de salud entonces creemos que es muy importante que la población nuestra población tenga mejor salud el programa te acuerdas que 95 94 o 93 yo no me acuerdo 93 o 94 empezamos con la con la nutrición de la madre embarazada que cuando se lo platicamos al presidente Cedillo él adoptó el programa se llamó Progresa entonces tienes que empezar por la nutrición de la madre embarazada para que el niño sale con nace con 15% más peso un cerebro mejor la alimentación los dos primeros años que es cuando se cuadruplica el tamaño del cerebro de de los niños para hacer la diferencia con nace con el mismo tamaño de probablemente de un primate el cerebro la diferencia es que se desarrolla en los primeros dos años entonces creemos que es muy importante esos programas de nutrición de salud de educación de cultura de deporte entonces tratamos de contribuir a a esos proyectos y con algunos proyectos como la investigación genómica para mexicanos para la diabetes y para el cáncer y para etcétera ahora la erradicación de la tuberculosis todos esos programas la iniciativa mesoamericana entonces contribuir a esos proyectos de salud estamos muy en contacto con la secretaría de salud pública y hay una colaboración muy estrecha y tratamos de que esos programas que está haciendo la fundación ayuden a la formación de capital humano y en algunos casos aliviar algunos problemas como el de la contaminación en la casa con las chimeneas que sacan el humo que no se quede en la vivienda y contamine etcétera Tania Tania Vicenteno Nájera de la Universidad Autónoma Metropolitana le pregunta para usted ¿qué es la felicidad? ¿Para usted qué es la felicidad? La felicidad La felicidad Tania Vicenteno Yo creo que la felicidad es un camino es vivir positivamente primero tienes que vivir positivamente con emociones y sentimientos y pasiones positivas lo negativo hay que desecharlo tenemos muchos hay muchos problemas hay muchas situaciones difíciles que son obstáculos pero hay que seguir el camino viviendo congruente contigo misma contigo mismo y por supuesto toda la relación de amor con familiar fraternal la familia los amigos no confundir los valores lo que ahorita ya deben haber absorbido ustedes o estar absorbiendo y confirmando y no cambiarlos son los grandes valores de la vida que son tan importantes y que muchas veces querer tener un éxito profesional o un éxito económico un éxito no sé en qué sacrificas las cosas que son más importantes yo creo que yo creo que siendo congruente y dentro de ese camino positivo aunque tengas descontones o problemas o tropiezos eso yo creo que es la felicidad ya no es el camino de la felicidad más bien la felicidad es un camino yo creo es una forma de vida no una meta Carla Elizabeth Romano Sotera de la Universidad Veracruz Ana le pregunta en su opinión ¿cuál es el peor error que la humanidad ha cometido? Uf todos los sentimientos negativos yo creo los percazos capitales el odio la ambición la avaricia la envidia envidia quiere decir no ver envidia la desmesura también la incongruencia estamos hablando de cuando de ayer o de hace muchos años yo creo que en la sociedad agrícola desgraciadamente era una característica fundamental de ella por eso cuando ahora hay países que están todavía en posición con una actividad agrícola sustancial como fue China por ejemplo hace 30 años tenía que tener un gobierno fuerte que lo han mantenido hasta ahora yo creo que ellos cambiarán eso hasta dentro de unos 15 20 o 25 años pero en fin yo creo que todas las cuestiones negativas el ingeniero Ángel Vizcaíno de la Universidad de Guadalajara le pregunta ¿cuál es la mayor satisfacción del empresario más exitoso del mundo en 75 años de vida? 75 mi matrimonio y mi familia estaba inclusive viendo ahí resultó que estaban aquí como 15 nietos o 18 nietos andan por ahí o se fueron a lo mejor nada más lo oyeron a él y se fueron finalmente Rocío de la Cruz del IT de Cancún pregunta ¿cuál es el valor más importante en su consideración para ser un gran líder? el valor más importante en un líder bueno yo creo que voy a usar definiciones así que que he leído y visto yo creo que debe combinar el valor la inteligencia y el corazón eso lo definían así porque hay unos que tienen una cosa y les falta otra creo que hay que tener las tres un buen balance y también es muy importante que haga aunque eso ya es más de un gobernante que haga que los programas y los proyectos se ejecuten pasen o sea hacer que las cosas ocurran no solamente el líder que apasiona y convoca sin visión y sin objetivo y sin proyecto sino el que además pueda tener la visión y el proyecto y busca que se ejecute y que ocurra una última pregunta ingeniero si tratamos de Ramón a los mismos van al revés no van bien si tratamos de remontar el tiempo aquel momento en el que antes de que usted fuera el ingeniero Carlos Slim cuando estaba estudiando en la facultad tal vez un poco antes y piensen usted mismo qué consejo les daría a los a los becarios de hoy en día antes de convertirse en doctores ingenieros abogados yo tuve una suerte en mis estudios primero estuve en un kinder hasta cuarto año de primaria mixto hasta ahí llegué de mixto luego me fui a una escuela también muy chica éramos 20 en la clase y después ya la universidad pues sí tuve un momento de de una educación de que fui a una escuela por tres semanas no la aguanté y afortunadamente mis papás fueron suficientemente inteligentes y sensibles para cambiarme de y regresarme a mi kinder era una escuela muy muy estricta de medio internada estaba en reforma donde está el chérato no del nombre ya no existe pero este medio interno no podías hablar a la comida no no muy muy peor que militar yo creo que entonces este eso fue un momento yo creo que los que los muchachos como los becarios que son destacados tienen talento son hacen tienen que hacer algún un esfuerzo importante en su educación que sigan esforzándose para ser cada vez mejores que no 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 frenen no piensen nada más en ustedes que escojan el camino que más les parezca y la gran decisión pues la primera que tomaron ya fue la profesión pero ahorita viene la luego viene la del matrimonio entonces que si no no se no se equivoquen mucho pues hay que equivocarse un poquito y este yo creo que eso es muy importante y que sean congruentes que sean congruentes no tanto que sean congruentes y que sus valores no los cambien por tentaciones esa es otra otra frase esa es muy importante que su voluntad sea más fuerte que sus debilidades muchas gracias muchas gracias ingenieros por el privilegio de la conversación gracias un aplauso fuerte para despedir gracias al ingeniero Carlos Slim Melú y al doctor Javier Elguea muchas gracias doctor gracias ingeniero aplausos 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 chau